Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Estoy aquí en Mexquemeca, donde está la casa Mexque. Está ahí, es esta. Está bien bonita. Y les presento una propiedad preciosa. Son 200 metros cuadrados de terreno. Vamos a conocerla. Al ingresar vemos el gran espacio que tienen aquí. Vean el diseño de la casa y su ventaja. Una alberca. Una alberca de buen tamaño con su cuarto de máquinas. Vean el diseño. Es una entrada de luz natural. Preciosa. Una ventaja. Tiene escritura pública. Es apta para crédito. Entramos y lo primero que vemos es el espacio de la sala, comedor y la cocina. Está muy bien distribuida. Es lo que me gusta de esta casa. La distribución. En esta zona tiene la parte de atrás. Patio trasero. Qué bien. Se puede acceder por este lado. Aquí tiene su pila de agua. Cabe mencionar. Toda ya cuenta con su alambre. No, y esperense al final del video. Les voy a decir el precio. De verdad. Ay, perdónenme. Rodrigo Gaya, por favor, suscríbanse. Echen la mano, por favor. Compartan el video. De verdad que les va a encantar esta propiedad. Si no se animan ustedes, va a salir rapidísimo. Vean el baño. Tan solo de la planta baja. Es un baño completo. De gran tamaño. Su pequeña bodega. Y vamos a conocer la planta alta. Esto. La iluminación natural es lo que a mí me me encanta. Permitan un momento. Aquí cuenta con tres habitaciones. Esta con su balcón. Es decir, ahí está la casa mexica. Preciosa. Digo, aquí pura casa hermosa. Y su baño completo. La habitación principal. Otra habitación de este lado. Y el baño completo para esta habitación. y esta habitación. Vamos a conocer todavía lo que falta. Este es el área de Ruth Garden. Y bueno, una casa ya sin Ruth Garden ya está muy difícil. Aquí imagínense las carnitas asadas. De hecho, en el contrato va a venir especificado que me tienen que imitar a una carnita asada. Por favor. Vean qué espacio también tienen acá. Está increíble. Digo, ahí está la mexica. También como me encanta esa casa. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse. Échenme la mano. Compartan el video. El precio de la propiedad es $1.900.000 pesos. Apta para crédito. Está preciosa. Estructura pública. Gracias. Gracias.